Enseñar a las personas que hay que ser justos y leales, no podemos retroalimentar a la gente esa mala maña, entonces yo soy justa, cuando soy alegre soy alegre, pero cuando tengo mi carácter y cuando me enojo me enojo porque estoy pidiendo lo justo. Cuando te ataque, cuando te miro, me siento como si estuviera en el cielo, me siento como si estuviera tocando el cielo, cuando te ataque, no me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, no me dejes ir, te necesito. No me dejes ir, te amo, no me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir, te necesito, no me dejes ir. Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Tomina Turca Perú. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, quiero agradecer a Dios, siempre ustedes saben que agradezco a Dios y estoy infinitamente agradecida y también a ustedes por estar con nosotros. Como pueden ver, estoy con la cara media brillosa porque estoy tomando colágeno, ya que el colágeno lo tomo por mi piel, lo tomo por mi cabello, ya que mucho se me cae, está maltratado y tengo que tratar de cuidarlo. Y lo que me he dado cuenta es que el colágeno me ha devuelto nuevamente la grasa, se podía decir mi cutis graso porque yo cuando era joven, o sea, aquí no más ayer, cuando era soltera se podía decir, cuando más joven. Yo siempre he tenido la piel grasosa, pero al transcurso del tiempo mi piel se volvió seca, porque va perdiendo todo eso de ahí y estoy tomando las pastillas colágeno, ya va a ser un mes por lo menos, y me ha devuelto esa grasita, esa grasita en la piel, que eso también ayuda mucho. Y pues me estoy cuidando, no tan solo físicamente, sino interiormente por salud, porque sin salud no somos nada. Bueno, cambiando el tema, quiero contarles algo de lo que ha pasado y pues me siento un poco indignada a ustedes que piensan qué opinión me dan sobre eso, creo que a todo el mundo les ha pasado, pero da un poco de cólera. Les cuento, la profesora un miércoles nos manda un mensaje porque estamos en un grupo de whatsapp de madre de familia y con la profesora aparte. La profesora nos comunica a todos los padres de familia por el whatsapp que por favor sus hijos tienen que venir ya completamente uniformados, ya que ya pasó un muestre aproximadamente y es por ley, ¿no? Que tienen que utilizar. Pues mi hijo va uniformado, con todo su polo, casado completo, todo. Entonces, él se va al jueves a clases y me voy a dejarle a las dos de su merienda y le pregunto a Nicolás, ¿qué tienes? Y estaba un poco inquieto, ¿qué pasa? Es que en mi casaca no hay, mamá. ¿Y cómo que no hay? ¿Por qué no lo pones acá? Es que la profesora dice que lo pongamos en el colgador. Entonces, ustedes saben que en el salón no se puede perder nada. Todo está ahí y ahí debe quedar. Y si se pierde algo es que alguien de ahí lo ha tenido que coger. Y uno como padres, si su hijo está cometiendo un error, pues tienen que corregirlo. Y creo que cualquiera lo llevas por equivocación, pues se lo devuelve. Eso es normal. Entonces, mi hijo se levanta a buscar y no estaba en la casaca. Entonces, yo me había olvidado de ponerle la señal de Nicolás. Yo que ando bien activa en esto, pero a cualquiera le pasa. Y esto pasa en todo el mundo, en todo el mundo. Pero yo creo que hay que enseñarle a las personas que uno tiene que ser justo y leal. Porque yo detesto eso. Entonces, estoy un poco indignada. Es porque yo, Nicolás, le pregunté cuando fui después a recoger a las dos y media, Nicolás. Y le dije, ¿tu casaca dónde está? ¿La encontraste? No, mamá. Me acerqué a la profesora y le pregunté, disculpe, ¿la casaca de mi hijo dónde está? Ha estado en el colgador, supuestamente, y desapareció. No sé, me dice. Y yo le digo, por favor, ¿podría solucionarlo para mañana? Claro, ¿cómo no? Entonces, al día siguiente, cuando voy a recoger a Nicolás, porque me olvidé de preguntar en la merienda todo eso. Al recogerlo le digo, ¿y tu casaca? Nada, no, mamá. La profesora dice que no hay. Me acerco a la profesora y le digo, buenas tardes. ¿La casaca de Nicolás, sí, le encontraron algo? Denme una respuesta. Y me dice, ¿no hay? ¿Se perdió? No, no la hemos encontrado. Nada más. Cualquiera mediodía, ¿no? Espere, volar con los padres de familia, con los comunicados. Que la casaca, pues, se tiene que devolver sí o sí. Porque uno de los alumnos, sin querer, lo ha llevado. Sí o sí. Porque es el salón de mi hijo. Entonces, yo sé que pasa eso en todo el mundo. Si yo estoy indignada, ¿es por qué? Porque cuando uno, sin querer, queriendo, lleva algo, pues el padre, hay que ser consciente, dice, hijo, no. Tienes que mañana devolverlo, porque lo has traído por error. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Los Nicolás, un día trajo un cuaderno que no era de nosotros. Y mi esposa, en el momento, escribió el grupo de WhatsApp y le dijo, ¿de quién es este cuaderno? Ya que no tiene nombre. Y, perfecto. De una señora dijo, este es mío, que este es el otro de mi hijo. Perfecto. Y al día siguiente, Nicolás fue y lo devolvió. Muy bien. Ahora, mi esposo habló en el grupo de WhatsApp y no tuvo respuesta. Pero, a cinco minutos antes, cuando mi esposo ingresa, muchas madres hacen una pregunta o algo, el grupo de madres, padres. El mismo responde y manda tanta foto de los trabajos de los niños. Pero, cuando mi esposo preguntó sobre la casaca, nadie, absolutamente nadie, respondió ni por respeto. Yo copié el mensaje y lo mandé por mi celular, porque ya mi esposo lo había mandado por su celular. Luego copio el mensaje y lo mando al día siguiente para ver si tengo una respuesta. Y hasta ahorita no tengo absolutamente ninguna respuesta. Entonces, como la profesora está pidiendo el uniforme completo, pues, yo, esta casaquita, como pueden ver acá, esta casaquita me encanta mucho. Pero la manguita, le queda a mi hijo, le queda chiquito. En realidad le queda todo, pero le queda chiquito. Y lo que he hecho yo es cortar de un short que ya le queda chico a mi hijo, con elástico y todo, y le voy a hacer la manguita y lo voy a unir aquí. Y esto me va a quedar así, como pueden ver. Tiene sus botones acá, se abotona, se mete con facilidad y lo va a utilizar. Y ahora sí le queda muy bien. Entonces, a mi hijo tiene que usar la casaquita. Esta casaca, como le digo, siempre va a usar. Y no creo que le diga, vaya y diga a su papá que tiene que comprar otra casaca. Porque yo no pienso comprar ninguna casaca más. Porque lo bueno es que mi hijo me entiende. Y me dice, sí, mamá, no compres esta casaca, voy a utilizarlo yo. Para enseñarle a la profesora y que le diga a los padres, porque la profesora debería hablarle a los padres, quién se llevó la casaca por error. Aunque sea por respeto, ¿no? Pero no, la profesora no se pronunció, los padres no se pronunciaron. Ahora, no, me gustaría que le digan a mi hijo, ¿sabe qué? No puede venir con esta casaca porque tiene que venir con la casaca del colegio. Como os digo, yo no pienso comprarle a mi hijo la casaca, porque la casaca solo es para abrigarte. Y no te hace más ni menos. Así que, no sé si estoy en un error o mal, no sé. Pero yo lo hago para que ellos aprendan y que sean leal y justos. Porque también voy a hablar con el director. Ustedes dirán, Claudia, qué dramática, tantos escándalos. Entonces, cómpranle una casaca y punto. No es el caso. Sino hay que enseñar a las personas que hay que ser justos y leales. No podemos retroalimentar a la gente esa mala maña, ¿no? Y pienso, como digo, pienso hablar con el director a ver qué razón me da. Y que me den el permiso de que voy a... Que me den el permiso que a mi hijo va a tener que usar casacas diferentes por el frío. Ya que no pienso comprar porque la casaca no es barata. Y no son telas buenas, simples, la clásica. Telas simples, pero te venden caro. Y yo no voy a estar pagando una casaca que ya compré. Entonces, yo soy justa. Cuando soy alegre, soy alegre. Pero cuando tengo mi carácter y cuando me enojo, me enojo. Porque estoy pidiendo lo justo, ¿no? Así que nada, amigos. Ustedes que piensan si estoy mal o estoy en error. Yo pienso que estoy bien. Pero ustedes querían en este caso, ¿no? Bueno, nada. Voy a seguir cosiendo. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Amigos, también les quiero mostrar lo que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo el individual. Mire, les quiero mostrar que estoy haciendo el individual de mi hijo que le han pedido. Pero como yo me estoy enfocando mucho en la metodología del Montessori. Ya que yo hace tiempo, pues, llevé ese curso. Bueno, porque me gustaba mucho. Me gusta aprender, estar metida en todo lo que es. Y, pues, mire, me ha ayudado bastante. Y nuevamente estoy retomando, pues, todo lo que es como es la metodología. Y también, pues, estoy haciendo, pues, mi mini aula basado en eso, ¿no? En algunos cambios, pero ahí voy guiándome para, porque no soy profesora. Pero, mire, lo estoy cosiendo. ¿Esto falta coser? Lo estoy cosiendo para que sea algo decorado. Pero al costado van a ir, pues, las señas del tenedor, la cuchara, donde tiene que ir. Y así él va aprendiendo poco a poco. Así que espero que les guste. Si alguna de ustedes quiera hacerle a sus hijos, háganle. Siempre háganlo pensando en ellos, de acuerdo a la edad, que a ellos les guste, les llame la atención. Así que estos son pequeños recuerdos que los hijos nunca van a olvidar. Así que voy a seguir trabajando. Miren, como pueden ver, ya terminé. Estoy feliz. El cubierto, pues, el tenedor, el cuchillo y la cuchara. Y, pues, la señal del bardactó. Tiene su señal para que sepan dónde tienen que ir. Y así ellos van, pues, aprendiendo poco a poco mediante el crecimiento. Así que yo me siento feliz por lo que estoy haciendo. Sé que no soy una madre perfecta, pero me siento feliz por lo poco que les doy. Siento que ellos son felices. Imagínense cómo yo me siento. Así que nada, espero a alguien que quiera hacerlo. Enfóquese en la metodología de Montessori. Eso me gusta a mí, ¿no? Así que ustedes le pueden poner su toque personal y nada más. Espero que les guste. Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, no olviden. Aquí gustosamente les voy a responder. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga.